¿Qué dice el público? Nos vamos, nos quedamos, nos vamos, nos quedamos Nos vamos a quedar porque ya los Fredys y Saúl de Jaguar cancelaron Ya se fueron, ya no vinieron, no quisieron venir ¿Qué cosa? ¿Con grupos locales también se puede hacer esto? O sea, no, se agiló Vamos a divertirnos, vamos a bailar este tema que dice más o menos así para todas las solteras Dice Mamita, baila a los ricos, dice Y así se mueven las maracas en el kilómetro treinta Puro movimiento de cadera Cachondo, caliente, caliente, cachondo, 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 caliente, caliente, cachondo Oh, please ¿Qué dice? Bien Vamos a ver la maraca, mujeres Vamos a ver la maraca, mujeres Mujeres, mujeres Vamos a ver la maraca Janetita Mueve, la maraca mueve Mueve, la maraca mueve Mueve, la maraca mueve Mueve, la maraca mueve Señoras y señores, se ha llegado un momento de enseñarles a mover las maracas. ¿Qué son las maracas? Se preguntarán. Las maracas son dos poderosas razones que tienen las mujeres al frente y que les encanta moverlas rico. Así que mujeres, ¡vámosle las maracas! Mueve maracas, maracas, mueve. Mueve maracas, maracas, mueve. Mueve la maraca, mueve Mueve la maraca, mueve Mueve la maraca, mueve Mueve la maraca, mueve Y así se zapatea en el kilómetro treinta Así se zapatea que se levante el polvo hasta arriba Mujeres, dice Y esta es la música de mi tierra Y esta es la música de mi tierra Ahora síganme todos Mujeres, una vez más les pregunto ¿Ya se cansaron? No las escucho, no las escucho Una vez más, pero fuerte que se escuche con producto de gallina ¿Ya se cansaron? ¿Qué dice el público? Ah, se regresan a ver, no saben qué hacer, ¿verdad? No saben qué hacer, vamos a divertirnos Yo sé que en el kilómetro treinta se sabe bailar este tema tradicional Este tema que muchos de ustedes ya lo saben bailar Más que nada los hombres se dicen más o menos así Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar Suelo, caballero En el patio de Tijuana se salen a calentar Suelo, suelo, suelo Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se metenía Uy, 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 que ya se metió ¿Dónde están las señoritas de esa noche? No las miro No las miro, señorita Las que no se dejaron caer en tentación el 14 de febrero Que me levanten la mano Ajá Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Cu pero todas las materias reprueban hermano uno más uno más uno más cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa cuando la iguanita quiere que el iguano vaya a misa se levanta muy temprano a aplacharle su camisa suelo se levanta muy temprano a aplacharle su camisa miren como se menea o yo yo y que iguana tan loca miren como abre la boca o yo yo y que se suba al palo y yo y que ya se subió y yo y que busca su cueva y yo y que ya la encontró y yo y que se mete en ella señorita ya nos vamos ya nos vamos que dice el público